La desagradable de tu hermana no vendrá. No, no vendrá. ¿Qué va a hacer? Quedarse con el que causó la muerte de su padre. ¿No es verdad? No ha muerto vuestro padre por su culpa. Si fuera ella me divorciaría de él. Si fuera tan fácil, mi padre se habría divorciado de ti. No me hagas hablar. No te preocupes, hija. De ahora en adelante no abriré la boca. Me quedaré callada. Yo no he dicho eso, mamá. No lo has dicho, pero lo piensas. He perdido todo lo que tenía. Ahora no tengo a mi marido, no tengo un techo. Y para colmo, vosotras no queréis saber nada de mí. ¿Verdad? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué estás diciendo eso? Tienes algo de dinero. Pondré algo más y nos compraremos una casa. ¿Qué estás diciendo, Ipek? El ingenuo de tu padre se fue y se lo dio todo a un cualquiera como préstamo. ¿Eso hizo? Sí. Ahora ese hombre se ha esfumado. Ni siquiera vino al funeral de tu padre. Se lo ha llevado todo y ahora no me coge el teléfono. ¿Mi padre le dio todo su dinero a un desconocido? ¿Eso dices? Sí, eso hizo. Tu padre me ha dejado sin una lira. Mi padre no haría algo así. Dime, cariño. Solo quería saber qué hacías. ¿Tu madre está bien? Bueno, a ratos llora, a ratos se queja, ya sabes. Se recuperará con el tiempo. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, lo estaré. Todo el mundo dice que lo superaré con el tiempo. Que es normal estar así. Pero aún así, creo que voy a sufrir este dolor siempre. ¿Cómo lo supero? No lo superarás. Te acostumbrarás. Te prometo que te acostumbrarás. ¿Quieres que vaya contigo? No. Quédate en el hospital. Voy a ayudar a mi madre a instalarse en casa. Vale, cielo. Luego hablamos. Adiós. Hola, ¿sabe algo del doctor Ali Asad? No. ¿Qué pasa? En las noticias han dicho que el incidente empeoró y que la policía tuvo que intervenir. ¿De qué estás hablando, Azgul? ¿Dónde está Ali Asad? Mira, el doctor ha salido en las noticias. ¿Es por la desaparición? Siento interrumpir así, pero estos casos despiertan mi curiosidad. Fue a recoger a un paciente y no sé por qué los vecinos empezaron a atacarlo. Pero ha salvado al paciente. ¿Lo ha salvado? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde ha ido a recoger al paciente? Bueno, la verdad es que no lo sé. En las noticias mencionaron el nombre del lugar por encima. Carabuyac, creo. Eso es. ¿Carabuyac? No es un lugar muy apropiado para el doctor. A mí no me sorprende. Él va donde haga falta. Es un héroe en todas partes. Te estabas muriendo. ¿Por qué no te quedas quieto ni dos minutos? ¿Por qué? Cierto. Casi se muere. En fin, nos vemos. ¿Te perdoné la vida para que te hagas el héroe, Aliasaf? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces enfadar? ¿Por qué no desapareces? ¿Por qué me tienes que obligar a hacer esto? Sí, diga, doctor. ¿Listo para tu nueva misión? Le escucho, jefe. Quiero que encuentres a nuestras chicas y las traigas al hospital lo antes posible. ¿Qué vamos a hacer después con ellas? No me preguntes tonterías. ¿Qué vamos a hacer? Las separaremos. Son las chicas que he entendido bien, ¿verdad, doctor? ¿Quiénes y no? ¿Cuántas chicas podemos separar? ¿Lo hará usted o...? No, esta vez no. Lo hará Ilul. Sí. No lo quería así. Pero no tengo otra. Probaremos con Ilul ahora. Seguirás haciéndote el héroe cuando te la quite a ella también. Superman. ¡Suscríbete al canal!